Ya lo estáis viendo, hemos vuelto a la plaza del Ayuntamiento de Torrelodones, con su ayuntamiento, con su posada de Felipe II, ¿se acordáis que os lo habíamos contado? Y sus maravillosas esculturas. ¿Y para qué hemos venido aquí? Pues para dar las últimas pinceladas de nuestro modelo de la semana. ¿Qué modelos hay en este Chrysler? Pues mirad, existe el 300C, el 300C SRT, luego está la versión SRT8, con motor, ¿qué motor, Fernando? EMI, motor EMI. Y luego hay una versión Touring, que tiene así como un culito más extraño. Bueno, ¿qué más dais al final? Son todos iguales. Hay un dato, bueno, varios. Por un lado, el precio. El precio de estos coches puede variar entre los 42.000 euros hasta los 68.000 euros, en función de los extras que vayan a llevar. ¿Y qué otros temas tenemos que comentar? Sobre todo el consumo. Si os fijáis en una cosa, este coche tiene una gran resistencia. Es muy cuadrado, muy mazacote, ¿verdad? Pues bueno, paradójicamente, tiene el consumo, bueno, o es mucho o es poco en función como se vea. Digamos que la mínima, el mínimo consumo que tiene este coche en autopista es de unos 6, bueno, perdón, 9,6, unos 10 litros a los 100 kilómetros. Pero claro, si nos metemos en ciudad con esto, nos podemos ir hasta los 15 litros a los 100 kilómetros, casi casi como un calle. Pero bueno, en fin, ahí va, para gustos los colores. Bueno, nosotros nos vamos a ir, no sé si antes, emplazaros a que disfrutéis de otra y una nueva versión de las tomas falsas. Como siempre digo, disfrutad como lo hacemos nosotros cada semana.